¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, buena onda para ustedes, un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente todos los días aquí en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa, y si será Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del semanario El Bocón, tengo 64 años de edad, bien llevados, con una gran energía que no se detiene gracias a mi fe, me entusiasmo y las ganas que tengo de sacarle las caretas a esta manga de sinvergüenzas que nos han gobernado durante tanto tiempo, llamado sistema político, político, llame como ustedes les quieran. Estamos hablando de Sendik y no quiero hablar más de Sendik, pero la verdad uno cuando lee algunas cosas, voy a algunas cosas al senador este de León, que también tendrá que pasar por la justicia para justificar lo que hizo con las tarjetas corporativas, lo que gastó con las tarjetas corporativas, cuando anuncia que Sendik va a ser candidato en el 2019 y no sé cuándo, yo la verdad digo una cosa, ¿no se les cae la cara de vergüenza? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Son cara de piedra profesionales? ¿Cambiaron las cosas? ¿Qué pasa? ¿Me puse viejo? ¿No me modernicé? ¿Que sigo pensando en los valores, en la vergüenza? ¿En la vergüenza? Yo si fuera Sendik, no sé, hago un pozo en el fondo de mi casa, me meto adentro, no salgo nunca más a la calle, me voy del país, me mudo a la África, no sé qué hago, me moriría de vergüenza, que me digan chorro en la cara, que me digan que soy el peor administrador, que me digan que un solo dólar del pueblo uruguayo lo administré mal o lo despilfarré o gasté mal y todavía tenemos que soportar que en la televisión aparezca Mujica y diga que a Sendik lo sentenciaron por un calzoncillo. ¿Pero qué valores que tiene Mujica? ¿Cuáles son los valores que tiene Mujica? ¿No se da cuenta o se da cuenta y se hace el ignorante para pasarla bien siguiendo con ese personaje que inventó de ser un hombre pobre? No, es un mugriento, no un hombre pobre, es un sucio, la verdad, da pena que un gobernante nuestro que haya sido presidente de la República y ahora salga a justificar a Raúl Sendik, pero podés justificarlo políticamente, yo entiendo que políticamente busquen los argumentos, los artilugios que normalmente los políticos buscan para salir bien parados, para salvar al correligionario de la cagada que se mandó, pero no podés salir a justificar que alguien use la plata del pueblo. Un peso, Mujica, Pepe, Pepe, un peso mal habido, sos un ladrón, un sinvergüenza, llamale como quiera, una normal, una torrante, como quiera llamale, pero es descalificante y es descalificante para siempre, hay que destruirlo de la vida política, no sale nadie, no escuché a nadie, 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 bueno, son todos iguales, vamos, esa frase maldita de son todos iguales que a mí me ha costado tanto, tanto de injusto, porque cada vez que la digo me caen, me dicen de todo, me dicen no metas a todos en la misma bolsa, hablemos claro, hablemos claro, el que se mete con este sistema electoral que tenemos en la política, se mete en la misma bolsa y se le puede decir somos todos iguales, a mí no me vengan a joder que son todos diferentes, que tenés que distinguir, que hay gente de bien, que hay gente honrada, sí lo hay, hay gente de bien, gente honrada, que se mete en el tarro de mierda y se transforma uno en una mierda igual que todos, porque voy a dar un ejemplo de hoy, un ejemplo concreto de lo que pasó ahora, hace pocas horas, el diputado Pablo Iturralde, Partido Nacional, ya no sé ni qué sector está porque se acomoda en todos lados y todas las elecciones cambia de sector para seguir siendo eternamente diputado, eternamente diputado, siempre acomodado con alguien, antes era blanco de la calle, ahora después blanco de la arañaga, ahora parece que está con Verónica Alonso, no sé ni quién está, un tipo que dice yo no voté, me levanté de la sala y me fui, porque no iba a votar la renuncia de Sendik, y después sale la prensa diciendo había que hacerle un juicio político, pero ¿por qué no lo dijiste? Porque no te dan los huevos, Pablo, no te dan los huevos, Pablo, hablemos claro, querido, no te dan las pelotas para enfrentar el sistema, porque si lo hacías, sos boleta, sos cadáver político en las próximas elecciones, no te ponen en la lista sábana en el lugar que tenés que salir electo, es así Pablo Iturralde, de corazón te lo digo, sos un gil, un gil de cuarta, salir del recinto y no votar y después hablar afuera con la prensa, ganar prensa, tener micrófonos y cámaras diciendo lo que es Sendik, se lo tenías que haber dicho ahí en la banca, pero digamos las cosas reales como son, Pablo, querido Pablo, si lo llegás a decir, sos boleta, te liquidan, te sacan de un plumazo, porque gente como Pablo Iturralde, gente que no tiene votos o los votos que tienen no son suficientes ni para salir de deal, tiene que buscar acomodo, ese es el sistema político uruguayo, eso es lo que digo yo, cuando vos entras de esa manera, le vendiste el alma al diablo, se lo vendiste, ahora hablan del héroe nacional Gonzalo Mujica, pero no me jodas Mujica, Gonzalo Mujica, 30 años tuviste votando con el Frente Amplio, diciéndonos que la izquierda venía a cambiar el país, que venía a defender a los uruguayos de las garras de los blancos, los colorados, y ahora sos impoluto, ahora sos un genio, que descubrió la pólvora y que el MPP es el dueño del Frente Amplio, claro que es el dueño, Mujica es el dueño, o qué te pensás, recién ahora te diste cuenta, ahora en este momento te diste cuenta y haces denuncias penales, y votás la investigadora, ¿cuántas investigadoras no votaste en 30 años? ¿cuántas? ¿y por qué sos diputado o eras? porque renunciaste, ¿por qué eras? porque te pusieron en la lista, porque ¿quién es Gonzalo Mujica? no me digan que se transformó en un líder político ahora como para tener su lista, su grupo, y conseguir los votos suficientes como para seguir atornillado en el Parlamento, no es nadie, no existe en el mapa político, en el mapa político uruguayo existen 4 o 5 que tienen montada una estructura, que tienen montada una oficina de prensa, que tienen prensa, que compraron medios, y que son los que tienen los votos, los que llevan los votos a granel, los demás son actores de cuarta categoría, que están los 5 años haciendo mandaditos, para que después llegue el premio de ponerme en la lista 3º, 4º, 5º, así, yo recuerdo bien cómo era Pablo Iturralde y lo que luchaba en la última elección con la arañaga para que lo ponga en una lista en tal lugar para salir si no salgo, son todos iguales, el Frente Amplio es peor que los blancos y los colorados, mucho peor el Frente Amplio nos mintió 30 años, preparó el terreno 30 años, largos 30 años, hablando de la miseria que vivían los jubilados por culpa de los partidos tradicionales y que ellos venían a solucionarle la mala vida de los ancianos uruguayos, cuántas veces escuchamos ese discurso, hasta canciones de los grandes cantautores del Frente de la Izquierda Uruguaya que ayudaban a la campaña contra los partidos tradicionales haciendo canciones con letras divinas, hablando de los pobres, jubilados, ancianos, mirando sin mirar, decían las letras, y ahora se cagan de hambre con jubilaciones de 10.000 pesos cagados, hay 150.000 viejos uruguayos, ancianos uruguayos, que bien o mal laburaron toda la vida, toda la vida laburaron, que cobran 10.000 mangos, ¿qué van a cobrar 10.000 mangos? Vamos a decir la verdad, las cosas como realmente son, cobran 4.500 mangos, porque alguien que cobra 10.000 pesos cagados, 10.000 pesos cagados, se tiene que meter en cuota, vive pidiendo créditos, que el crédito del Brough, que el crédito de Fusac, de Cusac, de Pásate al Verde, de Creditel, de Cashin, de cuantas cosas, las cooperativas, todo es una mentira, y se meten en cuota, entonces cuando van a cobrar, cuando llega el día famoso, cobran 4.500 mangos, y todavía con la inclusión financiera incluida, 4.500 putos mangos, el resto se fue, ¿saben en qué se gastaron el crédito? A ver, Astori, Danilo, Danilo, ¿sabés en qué se gastan el crédito los jubilados? Los viejos como vos, los ancianos como vos, pero vos ganás 300 palos, vos ganás 12 palos por día, y un jubilado cobra 4.500 mangos por mes, no te da vergüenza, no se te cae la cara de vergüenza, no te pasa que salís a la calle y mirás a la gente caminar, y te das cuenta que están en la lona, que somos zombies, que caminamos porque caminamos, porque gastan la plata, ¿saben en qué gastan los créditos los jubilados? En comer, en morfar, se la lleva la UTE, se la lleva Antelo, Claro, Movistar, se la lleva el teléfono, se la llevan lo que tienen que hacer para poder subsistir macabramente, son muertos en vida, son jubilados que están esperando la muerte, sin alegría, sin entusiasmo, sin pasión por nada, porque no tienen un mango, no les da vergüenza, 30 años cagados estuvieron diciendo que venían a salvarlos de los blancos y los colorados, y si ustedes lo enterraron, los enterraron, no les da vergüenza, todavía salen a la televisión, y siempre algún estúpido disfrazado de periodista les sostiene el micrófono, pero no les sostengas más el micrófono, pregúntale lo que hay que preguntarle, son periodistas, interpelen, pregunten, pregunten, con educación, pregunten, pregunten, cuando tengan Astori ahí, díganle, ¿y usted no le da vergüenza haber acomodado a su propia pareja como secretaria suya y el Estado le paga el salario, un salario que son siete jubilaciones, mínimas, usted no le da vergüenza, Danilo, pero son todos iguales, y voy a generalizar, son todos iguales, algunos mejores, otros peores, pero son todos iguales, todos se meten en la misma mierda y después nadan en la mierda, esa es la verdad. ¿Para qué me voy a seguir calentando? Acá hay que hacer algo, muchas veces cuando termino esta audición y la envío a las casi ocho mil personas que la reciben por WhatsApp y llega a cuantas miles más, no sé, que la van pasando a todos sus contactos y de todos lados y llega al exterior y me escriben de todos lados, recibo entre ochocientos y mil WhatsApp por día, ¿verdad? Yo me pongo a pensar y muchos me dicen, me lo dicen, me hacen razonar, Bonica, todo bien, pero ¿qué hacemos? ¿Sabes cuánta gente me pregunta, Bonica, y qué hacemos? Está todo bien, lo que usted dice, lo felicito, usted tiene tres huevos, no tiene miedo que lo maten, Bonica, le va a dar algo, Bonica, se calienta, le va a dar algo, Bonica, Miren, se me da algo ahora en este momento, me voy a morir con una sonrisa porque tuve el coraje, la valentía y sobre todas las cosas el principio, los principios inalterables, la educación que me brindaron mis viejos, que me brindaron mis tíos, mi familia, cuando en Uruguay había familia, cuando había respeto, cuando había autoridad, cuando todos sabíamos cuál era la línea que no se podía pasar, cuando todos respetábamos al prójimo, cuando sabíamos cuáles eran los derechos y dónde terminaban los nuestros y empezaban los derechos de los demás, así de sencillo, desde la escuela nos enseñaron, desde el primero de escuela, desde que hacíamos la fila por orden de estatura, respetábamos a nuestros papás porque eran nuestros padres, los respetábamos, respetábamos a todos nuestros mayores, ahora se lo pasan por las pelotas, ahora se terminó la educación en nuestro país, se terminó, pero cuál es el camino, qué es lo que tenemos, todos me preguntan lo mismo, y Bonica, qué hacemos, Bonica, tírese usted, yo lo voto, tírese usted, yo lo voto, a usted le parece que esa es la solución, tírese usted, yo lo voto, y qué hacemos, me meto en el parlamento, ustedes saben que hace 21 años me vienen ofreciendo de meterme en la lista sábana, te pongo tercero, te pongo cuarto, el Frente Amplio me ofreció, sí, el Frente Amplio me ofreció, el Partido Nacional ni qué hablar, el Partido Colorado me ofreció, también, también, venga Bonica, venga Bonica, ¿por qué te dicen venga Bonica? Te dicen venga Bonica porque ellos en su inconsciencia dicen, este loco tiene mucha gente, mucha gente, tiene la gente del Semanario El Bocón que lo sigue, que se vende bien, y tiene mucha gente ahora con la audición esta que hace, hay mucha gente que lo escucha, entonces me lo traigo para mí, ¿por qué? porque quiero los votos de él, este tiene votos, enseguida te ponen en la frente, en la frente, marcado a fuego, como hacen con los toros, ¿vio? y la vaca que los marcan a fuego, así marcan a cada uno de nosotros, pero lo que ponen en la frente no es el nombre nuestro, es la cantidad de votos que ellos presumen que tiene esa persona, y ahí los van calificando de acuerdo a los votos que ellos crean que tengan los van calificando, entonces, si me hubiera querido acomodar no hubiera ocupado este camino tan largo que ha sido una vida, una vida denunciando, denunciando la corrupción, la peor de las pestes que tenemos es la corrupción, corrupción es lo que hizo Sendik, corrupción es lo que hizo la calle, corrupción es lo que hizo gente de Sanguinetti del riñón de Sanguinetti, lo que hizo el hijo de Sanguinetti, eso es corrupción, corrupción con los dineros públicos es el peor delito que hay en el país, más allá de los delitos de sangre, es el peor delito, es el daño más grande que le hacen al Uruguay entero y a cada uno de nosotros, el camino, ¿cuál es el camino? Otros me dicen hagamos un partido político, otro Novik, vamos a hacer un partido político con lo que sale, con el trabajo que hay que tener, yo no confío en los uruguayos, lo digo claro y guarden esta grabación, no confío en la masa de uruguayos, el uruguayo es corrupto, el uruguayo se vende por dos pancitos, el uruguayo intenta acomodarse primero él, entonces el camino es cambiar la mentalidad, el único camino que tenemos es tomar conciencia, cambiar la mentalidad, no vendernos más, cuando el pueblo no sea más corrupto los liquidamos, los liquidamos, les cambiamos todo, podríamos votar a este sí a este no, ese es el principio de la solución de este país, una reforma electoral, nadie habla de reforma electoral, yo te pregunto Luis Lacalle Pou, te pregunto Luisito claritamente, vos dijiste hay que hacer una reforma electoral, lo dijiste el día que votaste en el Balotage con Tabaré Vázquez ahora hace dos años, dos años y algo, ¿correcto? vos mismo dijiste haría una reforma electoral y empezaría porque la gente pueda votar a este sí y a este no, ¿por qué nunca más hablaste del tema? ¿por qué nunca más lo propusiste en el Parlamento donde tenés voz y voto? ¿por qué no se lo propusiste a tu sector? ¿por qué no lo propusiste en el directorio del Partido Nacional? eso quiero que me contestes si te dan los huevos contestalo, porque yo te tengo grabado y yo te escuché cuando dijiste hay que hacer una reforma electoral y se puede votar de una misma lista a este sí y a este no, ¿por qué nunca más volviste a hablar? porque señores ese es el principio de la solución, ese es el principio de la solución, eso es el colador, el colador por el cual pasamos a los candidatos y podemos votar a este sí lo voto porque este es buena persona, porque este está muy bien, porque este tiene una trayectoria, porque este es honesto y inteligente y a este no lo voto porque hace 35 años que está atornillado en el parlamento, entonces nos vamos a sacar las lacras que tenemos en el palacio legislativo, la plomada que nos tira al fondo del mar, nos vamos a sacar a esa manga de sinvergüenzas que hicieron de la política una profesión, que abandonaron sus títulos universitarios para ser legisladores y los legisladores no tienen que ser profesionales, tienen que ser gente honesta que represente la voz del pueblo y cuando sean electos porque se pudo votar a este sí, este no, se terminó, se murió, la enterramos, la maldita disciplina partidaria que ha hecho que el señor Pablo Iturralde se levantara del recinto y afuera esté diciendo cualquier disparate y no haya tenido los cojones, los huevos bien puestos para como decirlo adentro mismo de ese recinto. Nos reencontramos mañana, que pasen bien.